Por allá tengo un ranchito que se llama La Chicada Me gusta tomar tequila y a nadie le pido nada Cuando yo voy para el pueblo en mi troca del año Y con todos los del pueblo celebramos mi cumpleaños Luego me voy, me voy a la chingada 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 Allá por Pinotepa Nacional Está ese rancho, La Chicada Me gusta tomar cerveza y a la fiesta yo le sigo Con todos aquellos compas que dicen que son amigos La feria de mi pueblo me gusta jugar mis gallos Me gusta la gimateada y carreras de caballos Luego me voy, me voy a la chingada 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 ¿Quién me quiere acompañar? ¿Están invitados? A mí me gusta divertirme con la banda o con norteño Me gusta la bulla que hacen mis amigos los costeños Entonces me voy pa' mi ranchito, mi ranchito, la chingada Luego le sigo cantando todo y tras mis pendejadas Luego me voy, me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Con todos mis amigos, los solideros Me cédala, así, suave, suave mami Y nos vamos a la chingada con la organización Magachón Luego me voy, me voy a la chingada 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 Baila, baila, vicia